Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. La Administración de Arauca analiza en estos momentos un decreto para prohibir la cuidada de motocicletas en diferentes calles de la ciudad de Arauca. También busca reactivar el acuerdo de las zonas azules. La Administración Municipal de Arauca viene proyectando el decreto por el cual prohibirá la actividad por parte de algunas personas de cuidar motocicletas y vehículos en las calles de la ciudad. Estamos haciendo un análisis con la oficina asesora jurídica del municipio a fin de contemplar todo lo que tiene que ver con la normatividad vigente partiendo desde el Código Nacional de Policía y Convivencia, de manera que estructuremos una norma que restrinja este tipo de actividad que es una actividad informal. Aquí la idea no es atentar contra el derecho al trabajo por parte de las personas que están desarrollando esta actividad y que lo hacen para rebuscar un sustento diario. Aquí el tema es tratar de buscar una legalidad y evitar que algunas situaciones que se están presentando amparados en este tipo de actividad sigan vulnerando la comunidad araucana. Según el secretario de Gobierno Municipal, al parecer algunas personas trabajan en cuidar motocicletas y serían cómplices de los delincuentes. Se ha dicho y se ha denunciado que muchas de las personas que están desarrollando esta actividad informal, de alguna manera están ayudando a generar algún tipo de acción delincuencial. Entonces, lo que se quiere es evitar que eso se dé. El funcionario manifestó que el acuerdo aprobado de las zonas azules está en este momento en estudio por parte de la oficina jurídica. Estamos revisando también adicionalmente lo que tiene que ver con un proyecto que se presentó en algún momento relacionado con la activación de unas zonas azules. Prácticamente es una estrategia para legalizar lo que tiene que ver con el parqueo de vehículos en diferentes vías del municipio, pero un parqueo que va a generar algún tipo de volumen o algún cobro para quien se lleve este parqueo en las vías urbanas, pero que va a estar controlado por alguna asociación o por lo menos grupos poblacionales que estén legalmente constituidos e identificados y de esta manera, pues obviamente no se van a prestar para la comisión de delitos. De todas maneras, esto está en estudio. No podemos en este momento decir que sí que es un hecho ya las zonas azules. Lo que sí se está avanzando es en el decreto que va a prohibir la actividad de aquellas personas que viven prácticamente tapando carros y motos o cartones. También se buscará que las señales de tránsito instaladas en las diferentes calles y carreras se respeten. Una normatividad que emitió la Administración Municipal con el fin de organizar la movilidad en el municipio de Arauca, en vías y en calles. Además, de igual forma, hay un decreto que está prohibiendo el cargue y descargue de vehículos en algunos sectores del municipio. Esto tiene que ver también con el uso que están haciendo algunos expendedores de productos perecederos, especialmente cerca a la plaza de mercado. Entonces, ya se ha venido trabajando con la autoridad competente, con la Policía de Tránsito, con el Instituto de Tránsito, para que operativicemos esta normatividad y de alguna manera respondan frente al cumplimiento de esta norma. El decreto de la Administración Municipal busca prohibir la actividad de cuidar vehículos en las calles. Lo que se va a prohibir es la actividad. Indistintamente de que sean venezolanos o colombianos, se va a prohibir ese ejercicio informal que se está llevando a cabo en las vías y que ya se está generando, no un servicio, porque de pronto lo que se piensa por parte de algunas personas que están prestando un servicio a la comunidad, se está generando una problemática social en el municipio de Arauca. Por el momento, el proyecto de decreto permanece en la oficina jurídica del municipio de Arauca, con el fin de darle visto bueno al alcalde de la capital.